Tengame paciencia hombre Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme de ver Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Y hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a tener También es cojo de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que ver